Fue con ese sabor que me acordé de ti, de la inmensidad de tu tierra y la fuerza de tu gente. Recorrí tus caminos extremos, los límites en tu desierto, de tus barancas pintadas hasta la cima de tus valles. Escuché las historias de tu sierra, los misterios que conservas, tus raíces tarahumaras y el futuro que construyes. Me enamoré de tu arte trazado, de tus pueblos escondidos, con el ritmo en tus ciudades y sabores destilados. Extrañé los viajes por las vías, tus gigantes escenarios, tus auténticos contrastes, pero más tu vibrante energía. Chihuahua, sé que nos encontraremos otra vez. Hasta entonces, aquí seguiré pensándote con un delicioso burrito. Piensa en México, viaje en México. Piensa en México.